nos lo vamos a pasar genial en esta champions en estos octavos de final este madrid parís saint germain psg real madrid oye que va a marcar kylian mbappé al real madrid sí cómo lo va a celebrar manolo lama y todos los comentaristas del real madrid cómo van a cantar el gol tiempo marca messi porque messi va a querer ver es que le han puesto nuevas atracciones en su parque de atracciones en el bernaleo nuevo techo en su disneyland disney wall en su portaaventura en su warner bros en su warner bros park es que os va a vacunar messi con la camiseta del psg y eso a un culé siempre le llena igualmente y luego ramos ojo que no se elimine sergio ramos con el gol definitivo de cabeza pegando un martillazo serifazo serifazo de sergio ramos serifazo del de camas del de camas camas ayudeuma camas ayudeuma gol de sergio ramos para eliminar al real madrid para finiquitarlo de la champions 2022 gol de ramos gol del de camas gol del que decía yo jugaré gratis en el real madrid jajaja jajaja y con todo esto ding dong jalan llama a la puerta ding dong jalan llama a la puerta ding dong jalan llama a la puerta un saludo loquis no tengáis miedo después de esto es papá balde arena ruge pero no muerde